La industria del automóvil está cambiando y es una realidad que no tiene vuelta atrás a corto plazo. Que la industria del automóvil como la conocemos se ha acabado, ya no existe. La industria del automóvil es otra cosa y nosotros tenemos que evolucionar. ¿Y hacia dónde evoluciona esta potente industria? A ser proveedores de servicios, proveedores de redes de lo que llamamos movilidad. Nos tenemos que ofrecer movilidad y poco a poco se va acabando eso de vender coches. En su charla de hoy, Cobo ha dibujado un panorama que pasa por una serie de tendencias de futuro. El coche eléctrico es algo más que una aspiración cuando se están invirtiendo miles de millones. No vemos salida en la industria, no se ve cuando se lee si no es a través de la electrificación del automóvil. Y todas, y sin excepción todas las industrias, están poniendo muchísimo dinero en este camino. Junto a esto, Cobo ha señalado la eficiencia y la competitividad de la industria, que se dirige a un coche cada vez más autónomo. Es decir, sin necesidad de ser conducido y conectado, por ejemplo, a un teléfono móvil. Sacas el teléfono, estás allí, localizo el coche de él y se lo abrí desde mi teléfono. Se refería al coche de su hijo que se había dejado las llaves dentro. Y cuando estaba con todos los amigos y en ese momento dice, no, esperas que mi padre está haciendo algo, y oye, clic, que se le ha abierto el coche, pues imaginaros. Momento dulce de la industria del automóvil ha reflejado Cobo con datos. Se prevé fabricar 2,8 millones de vehículos este año y 3 el que viene.